Hola, estimados estudiantes de Quinto Básico. Espero que se encuentren todos ustedes muy bien. Bueno, estamos comenzando una nueva forma de educación, dada este contexto que estamos viviendo, esta pandemia del coronavirus. Y, para ello, bueno, cada uno de nosotros va a empezar a tener estrategias distintas para llegar a usted y explicarle los contenidos. El contenido de hoy se basa mayormente en lo que son las actividades económicas que existen en nuestro país. Dentro de eso, ustedes se van a encontrar con un sinfín de actividades que recorren de norte a sur nuestro territorio. Pero antes de ello, tenemos que recordar algunas características importantes de lo que es nuestro territorio nacional. Para ello, vamos a hacer un pequeño ejercicio de memoria y recordar que en Chile existían, o existen en realidad, cinco zonas naturales. La zona del norte grande, la zona del norte chico, la zona central, la zona sur y la zona austral. Son las que ustedes han estado trabajando mediante guías y zonas que también ustedes tuvieron que, de alguna manera, explicar a través de una canción que hicieron hace un pequeño día algunos de ustedes. Canciones que, por decirlo de todo, estaban algunas muy buenas. Bueno, cada una de estas zonas, como ustedes recordarán, presentan condiciones especiales que la hacen diferenciarse de la otra. Condiciones que tenían que ver con el clima, con el relieve, con la presencia de agua, con la flora y con la fauna. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a empezar con una breve descripción de algunas de las zonas que estuvimos viendo durante estas clases a distancia, con esta guía, con este trabajo. Y quizás las primeras semanas de marzo, algo que ustedes quizás podrán recordar por ahí. Dentro de esta zona estaba el norte grande y el norte chico. ¿Qué tienen de especial estas dos zonas en cuestión? Estas dos zonas, recuerden que son las zonas que están, valga la redundancia, más al norte de nuestro país. Son las zonas que tienen características muy específicas a nivel de, por ejemplo, el paisaje. Recuerden, por ejemplo, las pampas, el desierto, los valles. De hecho, recuerden que el color verde, asociado principalmente a lo que es la flora y los vegetales, se ve muy poco. ¿Por qué? Porque también tenemos que recordar, y eso es súper importante, que en estas zonas, chicos, llueve muy poco. Por ende, hay muchas de las cosas que vamos a ver próximamente que tienen que ver con estas características. Díganse principalmente que al haber excesivo calor, al haber escasez hídrica o escasez de lluvia, ustedes van a ver que hay ciertas actividades económicas que no se pueden realizar. ¿Por qué? Porque falta un recurso importante que ustedes saben que es el recurso vital para que funcione todo el sistema. ¿Cuál es ese recurso? Esto claramente es el recurso del agua. Entonces, si hay agua, las actividades que también se pueden realizar son limitadas. Pero ojo, que vamos a ver algunas características particulares más adelante. Luego, en esta misma explicación, chiquillos, tenemos a la zona central. ¿Qué tiene de especial la zona central? Bueno, nosotros vivimos en la zona central. La zona central es una zona de transición entre climas cálidos y climas fríos. De hecho, como se podrán haber dado cuenta, la última vez que nosotros nos vimos hizo mucho calor. Pero ahora, en estos mismos momentos, de hecho, se los comento, estoy al lado de una estufita porque las condiciones de temperatura están muy frías. ¿Qué tiene de especial esto? Bueno, ustedes van a encontrar que en esta zona las estaciones cambian muy constantemente y van a ver que la flora, la fábula y las actividades que acá se realizan dependen mucho de las estaciones. Por ello, también tienen que tener presente que algunas formas, por ejemplo, que tenemos acá, de nuestro territorio, están vinculadas entre presencia de sequedad, presencia de humedad. De hecho, sí, hay ríos, por ejemplo, pero no tantos como vamos a ver un poquito más adelante en la zona sur de nuestro país. Sin embargo, hay algunas particularidades de esta zona, principalmente, por ejemplo, la zona donde nosotros nos ubicamos, Santiago. ¿Qué tiene de especial Santiago? Santiago, como quizás ustedes recordaran, es una especie de hoyo. ¿Qué tiene de especial esto? ¿Por qué decimos que es un hoyo? Porque si ustedes se dan vuelta y pudiesen, no sé, sobrevolar el territorio y mirar para todos lados alrededor de Santiago, se darán cuenta que estamos rodeados de una forma relieve. ¿Recuerdan cuál es? Sí, la cordillera. Esta cordillera nos hace tener esta forma. Por último, chicos, vamos escalando un poco más a las zonas frías de nuestro país, aprovechando que también en estos momentos está haciendo un poquito de frío, y empezamos a conocer la zona sur y la zona austral de nuestro país. Cuando hablamos, por ejemplo, de la zona sur, hablamos de una zona un poquito más verde. ¿Por qué? Porque la presencia de lluvia en esta zona aumenta bastante, lo que va a significar, ¿qué cosa? Como dijimos hace un ratito atrás, el agua es vida. Y si el agua es vida, chiquillos, ¿qué vamos a encontrar con ellos? Mucha flora, mucha fauna. De hecho, acá ustedes van a encontrar un sinfín de actividades económicas, que es el motivo de esta clase, que van a estar relacionados mucho con las características propias de este territorio. Recordemos que, principalmente, nuestro territorio nacional tiene, insisto, una gran diversidad de climas, una gran diversidad de paisaje, lo que hace que, incluso lo que vamos a ver en la clase de hoy, las actividades económicas cambien de norte a sur. Somos un país pequeño, pero muy largo, lo que va a significar que, insisto, las condiciones van a ir cambiando. Pero cuando llegamos a la zona austral, que es la zona más al sur de nuestro país, las cosas van a ponerse un poquito más frías. Y ya no hay tanto verde. Pero, profesor, ¿por qué? Se preguntarán si igual llueve. Sí, pero a diferencia de las lluvias que están un poquito más al norte, las lluvias acá son más gélidas o más frías. Y, por lo tanto, ¿qué pasa cuando hace mucho frío? Ustedes quizás sabrán, las plantitas se mueren y, por lo tanto, esto es parte vital del país. Ya, chicos, a partir de los recuerdos que recién acabamos de tener en la memoria y que van a tener unas imágenes que les voy a apuntar, vamos a hablar de lo que son las actividades económicas de nuestro país. Y para hablar de las actividades económicas es importante saber qué son las actividades económicas. Bueno, principalmente son actividades que se basan en diversas formas de generar ingreso o dinero a partir de elementos que podemos encontrar rodeándonos. Por ejemplo, no sé, la crianza de animales, cosechar plantitas, qué más podemos hablar, pescar, también podemos hablar de, no sé, encontrar oro. Y un sinfín de elementos, chiquillos, que nos van a permitir hacer ingreso en nuestro territorio. De esto, ¿qué vamos a tener de especial? En nuestro territorio, particularmente, insisto, estamos hablando de qué territorio? Chile. La diversidad de actividades económicas es súper importante. ¿Por qué? Porque ya ustedes lo saben o lo acabamos de recordar, las condiciones de nuestro país nos permiten, ¿qué cosa? Nos permiten hacer un sinfín de elementos que tengan que ver principalmente con qué cosa? Con las características del relieve, del clima y de todos los elementos que ustedes van a encontrar a lo largo de nuestro territorio nacional. De hecho, una particularidad súper importante de nuestro territorio. Las cordilleras, la gran mayoría recorre de norte a sur, igual que el océano pacífico. Entonces, chicos, ¿cuáles son las actividades económicas que ustedes pueden reconocer o pueden encontrar en este territorio llamado Chile? Bueno, una de las actividades que ustedes pueden encontrar, y voy a ocupar un pequeño torpedo. Una de las actividades, chiquillos, que ustedes pueden encontrar es la actividad de la pesca. Van a encontrar que la gran mayoría de nuestro territorio es posible realizar pesca. ¿Por qué? Porque primero, tenemos un gran océano que acompaña a nuestro país. Y segundo, hay presencia de ríos, que insisto, desde el norte son escasos, pero en el sur cada vez se van haciendo más presentes. Por lo tanto, se pueden desarrollar actividades vinculadas a lo que son estas condiciones naturales. ¿Qué otra actividad, me preguntaron ustedes, se puede realizar? Bueno, otra de las actividades que se puede realizar, chicos, es la minería. ¿Dónde se realiza la minería? Quizá muchos de ustedes sepan. La minería, chiquillos, se realiza principalmente, o se encuentra principalmente en los cerros o cordilleras. ¿Qué tiene de especial? Ustedes en los cerros o cordilleras pueden encontrar una serie de formas minerales. Por ejemplo, el oro, la plata, el cobre. Sí, chiquillos, el oro, el cobre, la plata. Todo eso puede estar presente en la cordillera e incluso debajo de la tierra. Los minerales son piedritas que, luego de un proceso de refinación. ¿Qué es la refinación? Se preguntarán ustedes. La refinación, especialmente, es un proceso de limpieza. Ustedes pueden obtener piedras preciosas que luego pueden ser rentables. Pero, profesor, ¿todo se vende como joyas? No, de hecho, por ejemplo, el cobre se vende porque es un conductor eléctrico. ¿Ya? O esa es una de las actividades que acá se realiza. ¿Qué otras actividades ustedes también pueden encontrar en nuestro territorio? En nuestro territorio pueden encontrar un sinfite de actividades vinculadas a lo que es la tierra. ¿Cuáles son esas actividades? Les voy a nombrar tres. Son la ganadería, la agricultura y la actividad forestal. La ganadería, en este caso, chiquillos, es lo que tiene que ver principalmente con la crianza de animalitos. Vaquitas, corderos, chanchitos, etcétera, que se ocupan principalmente con dos usos. O uso para la venta de alimentos, o uso también para la confección de alimentos como lo que pasa con las ovejitas. También encontramos la agricultura. La agricultura que está vinculada principalmente a qué cosa? A obtener frutas o verduras u otros principalmente chiquillos asociados a lo que es la recolección de la agricultura y la actividad forestal. ¿Qué es la ganadería? Se preguntarán ustedes. La ganadería es la actividad que está vinculada a la crianza de animalitos. ¿Para qué? Bueno, se crían animalitos principalmente para la obtención de algunos alimentos, como la carne, los lácteos. Lácteos hablo principalmente, por ejemplo, de la leche. O también para la confección de vestimenta, como lo que se hace con la lana de la ovejita. Hay un sinfín de animales que se crían en nuestro territorio y dadas las condiciones de cada parte, ustedes pueden obtener cosas distintas. También, chiquillos, ustedes pueden encontrar la agricultura, que como también hemos indicado a través de las condiciones de cada una de nuestras zonas naturales, va a variar según la zona. Hay zonas que van a tener mayor o menor presencia de vegetales y también características o vegetales muy especiales. Ustedes se van a dar cuenta que hay frutos o verduras que son específicos de algunas regiones de nuestro país. Por último, nos queda la actividad forestal, que también, valga la redundancia, va a depender mucho de esta presencia de agua. O sea, ¿vamos a encontrar gran presencia de actividad forestal en el norte? La respuesta debe ser siempre... Uf, se la dejó a ustedes. Pues, mayormente, chiquillos, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la actividad forestal depende del recurso agua. Por lo tanto, ¿dónde vamos a encontrar más actividad forestal? Más hacia el sur. Por lo tanto, esas tres actividades que están asociadas a la tierra van a ser muy importantes también en nuestro país. ¿Qué otras actividades podemos encontrar, chiquillos, en nuestro territorio? Podemos encontrar actividades que están asociadas a lo que es servicios o elementos de carácter secundario. Díguese, principalmente, chiquillos, la industria o el turismo o la producción de energía. Cuando hablamos de la industria, principalmente, chiquillos, hablamos de transformar materias primas, como, no sé, animales, plantas, minerales, en otros productos. Por ejemplo, cuando nosotros sacamos la leche de la vaca y la transformamos en mantequilla, eso se hace en una industria. Cuando, por ejemplo, ustedes sacan un tronco de un árbol y lo transforman en madera, eso es otra industria. Cuando ustedes toman un elemento de cobre y lo transforman en cable para conducir electricidad, eso también, chiquillos, es otra industria. Las actividades industriales van a depender mucho de los recursos que hay en cada una de las zonas de nuestro país. ¿Qué más también van a encontrar ustedes, chiquillos, en nuestro territorio? Van a encontrar, por ejemplo, el turismo. ¿Qué tiene especial turismo? Bueno, Chile es una, ¿cómo decirlo? Una de las capitales del turismo, principalmente el turismo natural. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, el paisaje de norte a sur es muy variado. Por lo tanto, cuando nos visitan desde otros países, ¿qué es lo que tiene especial Chile? Que, por ejemplo, en el norte se pueden encontrar con un gran desierto y avanzar hasta la zona más al sur y encontrarse con qué cosa, con glaciares y nieve. Eso permite que Chile, por ejemplo, pueda explotar dentro de todo el turismo. Ya, chicos, para finalizar esta clase de hoy vamos a tener unas pequeñas actividades que están, ¿dónde? En su texto escolar. Para ello, necesito que ustedes abran su texto de historia de quinto básico en las páginas 27 y 29. Vamos, entonces, con la primera explicación, que es la actividad de la página 27. En la página 27, chiquillos, la actividad dice, en parejas, obviamente ustedes lo van a tener que hacer solitos, observen el mapa de las zonas naturales de Chile y el listado de recursos. Luego, resuelvan la actividad. En sus cuadernos, elaboren una tabla con las cinco zonas naturales de Chile, norte grande, norte chico, central, zona sur, zona austral, a partir de lo aprendido de la lección anterior. Complétenla con los recursos que consideren los más característicos de cada zona. Un recurso puede estar en más de una de ellas. O sea, si ustedes consideran que hay un recurso que se puede repetir en el norte grande y en el norte chico y en el sur, lo pueden hacer. No son, ¿cómo decirlo de alguna manera? No son excluyentes. Segunda pregunta de la página 27. ¿En qué zona viven ustedes? En ese mapita van a tener que buscar, yo les di una pista hace un buen momento atrás, en qué zona ustedes viven. ¿Qué recursos se pueden explotar en su localidad? Acá, chiquillos, ¿qué pueden hacer? Preguntar o apoyarse en sus familias o lo que ustedes conocen y qué cosas se pueden desarrollar acá. Y por último, ¿cómo lo saben? Bueno, ahí ustedes me van a tener que contestar. Chicos, la siguiente actividad tiene que ver con lo que está en la página 29 y está asociado, ¿qué cosa? A los recursos naturales. Principalmente, en esta actividad se les pregunta lo siguiente. Primero, a partir de las fuentes, o sea, una serie de textos que ustedes van a encontrar en la página 28 y 29, creen una propia definición de recursos naturales. Luego, ¿qué van a hacer? Me envían una fotografía de esta respuesta para yo revisarla. Ahora, chiquillos, recuerden que cada una de sus actividades debe venir con el nombre de ustedes en la parte superior. Por ejemplo, uff, ¿de quién me acordaré? Ana María Lizama, nombre, ahí estará. ¿O quién más? Por ejemplo, uff, hay más personajes que ahí voy a ir nombrando. ¿Con quién más nos vamos a encontrar? Por ejemplo, chiquillos, actividades que tienen que ver con lo siguiente. Da ejemplos de bienes elaborados a partir de cada tipo de recurso nombrado en el esquema. Hay un esquema en la imagen donde ustedes, chiquillos, ¿qué van a tener que hacer? Principalmente van a tener que decir cómo se crea cada uno de esos recursos. Y por último, ¿qué contradicción respecto del recurso del agua plantea la fuente C? ¿Qué quiere decir esto? Principalmente, chiquillos, ¿cuál es el elemento que dentro del texto es como extraño, es como contradictorio? Esa es la actividad. Chiquillos, insisto, me envían la foto de su actividad con su nombre en la parte superior.